Amigos, a esta hora de la mañana tenemos la grata presencia aquí en nuestros estudios del secretario general del partido APRISTA, ha sido presidente del consejo de ministros, es hombre clave del partido que muchos dicen es el mejor organizado de nuestro país y el de larga data, más de 80 años de vigencia política. El doctor Jorge Castillo ha sido uno de los que alentó en las últimas semanas, al nombre de su partido, la revocatoria a la alcaldesa Susana Villarán. Los resultados, en opinión de algunos analistas y opinólogos, como dicen algunos politólogos, es que entre los perdedores de esta contienda, de esta consulta popular, está no solo Luis Castañeda Alosio, está también el doctor Alan García, pero sobre todo dicen el APRA. Le preguntaremos al doctor Jorge Castillo cuál es su lectura de este resultado y si efectivamente por haberse involucrado en este proceso ha terminado de alguna u otra manera afectada la imagen del partido APRISTA o su trayectoria política pensando en el futuro. Doctor Jorge Castillo, bienvenido a Radio Nacional, ¿cómo está usted? Muchísimas gracias de estar aquí, Alberto, y de volver a encontrarnos después de un buen tiempo. Así es. Mira, derrota para el APRA de ninguna manera, eso dicen los derrotados, los derrotados son los que han salido ahorita de la municipalidad y se niegan, en panza arriba, a aceptar que han sido revocados ellos. Es muy gracioso, ¿no? Los derrotados dicen que los otros han sido derrotados. Esto es una tontería. Como Susana Villarán ganó el tema de la revocatoria, entonces dice, el APRA es el culpable, pero cuando revocan a 19 de sus regidores, el APRA ya no es nada. Eso me parece una actitud maliciosa realmente, ¿no? El APRA juega un rol colateral en la campaña. No hemos sido los protagonistas principales, eso está claro. No hemos sido candidatos a nada. No teníamos nosotros regidores que nos revocaran. Como partido político democrático hemos tomado una decisión. Como lo ha tomado Acción Popular, como lo ha tomado el PPC, como lo ha tomado Perú Posible. Estamos libres de tomar una decisión. Pero hay algunos que piensan, doctor Jorge Castillo, que esta revocatoria afectaba la institucionalidad, la gobernabilidad. Pero permítame, pues. Sí, sí. Y que eso de alguna u otra manera, de un partido como el APRA, que se ha jugado en momentos difíciles por la democracia, llamaba un poco la atención esta suerte de salto al vacío, ¿no? Que ustedes estaban en este momento protagonizando. Porque finalmente, en su partido, no todo es sólido. Yo he escuchado gente, como algunos comentarios, que no puedo decir exactamente, oficiales o formales de Carlos Roca. Pero gente que ha dicho, no, es que esto es un error político. ¿Y por qué entonces no escuchan ustedes a sus bases y se lanzan a apoyar una revocatoria que además no tenía un eje central? Usted lo sabe, no había un eje central. Estaban ustedes, estaba en Soledad Nacional, estaba el señor Marco Tulio Gutiérrez, estaban todos dispersos. No había una organización. Y ustedes que son artífices de la organización política, llamaba la atención, pues, que ustedes se suban a un proceso en el que no había organización. A ver. Por lo mismo demuestra que nosotros no estuvimos de pleno en el tema, porque nuestra organización no la pusimos a disposición de ese aparato, de ese equipo. Segundo, esta es una decisión, más bien, en el APRA, tomada evidentemente desde las bases. Esto no es una decisión de la dirección política del partido. ¿Y por qué Mauricio Mulder da a entender que al final se quedó solo él sustentando el apoyo? Sí, lo ha dicho hace poco. Se quedó prácticamente solo. Pero usted acaba de hablar en la introducción del programa que, por ejemplo, yo he estado en uno de los impulsores. No, 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 pero lo digo, dejar un Sassi solo al final. ¿A él? ¿A él como persona? Sí, sí, como de la parte de la estructura del partido. Él hablaba ya solo prácticamente. Lo ha dicho y no ha declarado. No, no creo. Yo he estado, perdóname, los tres últimos días de campaña, yo he estado... Y también bajó su perfil, ¿eh? Yo... No, pero yo he estado... No, 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 yo he estado en la medida suficiente. Tienes que considerar que yo he sido alcalde. Yo no puedo estar con asperezas contra la alcaldesa, ¿no? Tenemos otros distintos. Mi estilo es un estilo, creo yo, ponderado, serio. A mí jamás saldrá una palabra fuera de lugar, una alta insonancia, ni una falta de respeto a nadie. Más aún a una dama, de ninguna manera. Entonces, esta es una decisión tomada desde las bases del partido. Cuando yo lo vi en la televisión, el día de la revocatoria, dándole un beso en la mejilla a Lourdes Florenano, ¿ese sello da, un sello como de algo así de derrota, no? ¿O me pareció? Pero, oye, anoche estaba en el local del PPC. Sí, sí que estoy. Y yo con Lourdes tengo una amistad de 25 años. O sea, sería un huachafo, si no, la saludo como siempre. O sea, la saludo 25 años dándole un beso. La frase que vino acompañada. Y el día de la elección, le doy la mano, ¿no? No, no, pues. Uno tiene que ser coherente en su comportamiento. Hay que encenderla para allá. Pero prueba un ratito. Este es un provocador, no es un provocador, sino un provocador. Oye, está confrontando conmigo, mire. Vamos, qué chablante. Gracias. 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 Doctor del Castillo, usted no, bueno, no reconoce la derrota del APRA ni de Castañeda, a pesar de que es un consenso mediático, ¿no es cierto? Y habla más bien de derrotados, cuando habla de 19 regidores que han salido de Fuerzas Sociales. Por eso que son 21. Son 21 con los dos del PPC. Claro. O sea, ahí quería llegar. O sea, no han derrotado la cabeza principal que era, digamos, Susana Villarán, a quien estaba apuntada, hacia dónde apuntaba, digamos, a quien tenían que tumbarse. O sea, salió a los regidores por un efecto que es ya propio de otro análisis. Pero no salió Susana Villarán, se quedó finalmente, y sale el hijo del principal revocador y sale el esposo de la principal revocadora. O sea, ¿quién triunfó y quién ganó finalmente? Por eso. Esto es un tema de honores divididos. Nadie puede decirle, oye, ganó un solo lado y todos los demás son derrotados. No, ojo. Eran 40 votaciones. Y de las 40 votaciones hay 21 revocatorias. O sea, en 21 ganó el sí y en 19 ganó el no. Habiendo ganado en el principal, que es la alcaldía, por cierto. Entonces, no es un tema que nadie pueda pues llenarse la boca. Yo gané y el otro perdió. Eso es una tontería. Porque inclusive desde el punto de vista orgánico, el Partido de Prista Peruano ha tenido una presencia en las calles interesante. Durante, somos parte de un conglomerado que tiene casi casi 49% de los votos. La señora Villarán se salvó por un pelón. Y esto servirá de llamado a atención de la ciudad a su alcaldesa por los desmanejos o omisiones de los dos primeros años. Entonces, esperemos que corrija. O sea, el pueblo le ha querido dar una segunda oportunidad, pero sin tu bancada rojimia. Eso se van a su casa. Pero resulta que el pueblo se ha dicho que no se quieren ir. Pero en todo caso, hay un proceso. Hay accesitarios que van a entrar. Yo quisiera apelar a la experiencia. Doctor Jorge del Castillo, como exalcalde de Lima. Y como están las cosas, si bien es cierto que la alcaldesa Susana Villarán se ha quedado en el cargo, pero ha perdido la mayoría de sus regidores. Entonces, ¿qué va a pasar en adelante con la administración que tenga que llevar la señora Villarán? Si aparentemente tampoco ya por ley no va a poder participar su agrupación de repente para reponer a los que se fueron ahora. Mira, de acuerdo con la ley orgánica de municipalidad, la función del alcalde es muy fuerte, ¿no? Así como la presidencia de la República, ¿no? También aquí es un país presidencialista, es un país alcaldista, si podríamos llamar así, ¿no? Pero, dado esta fuerte reprimenda social que ha habido, es muy importante que la señora alcaldesa cumpla su compromiso de hacer un gobierno de más ancha base, ¿no? Con convocatoria a los otros grupos y a la sociedad civil, ¿no? Y que apunte a las obras, ¿no? Ella quería hacer una Lima de colores muy bonita, que todos dialoguen y que todo el mundo sean felices, los años verdes, ¿no? Pero, no, la ciudad necesita escaleras, la ciudad necesita mejor transporte, la ciudad necesita servicios públicos apropiados. Las cosas no van a ser tan fáciles tampoco. No, no, pero hoy día hay recursos que antes no se tenían. Hoy día el Consejo de Lima tiene 130 millones de dólares solo para inversión. En nuestro tiempo, oscilaba entre 3 y 5. Hoy día tiene 130. Pero, aparte de los 130, hoy día hay instrumentos que antes no existían. ¿Y por qué existían ahora? Porque el Perú ha mejorado su economía y tiene una calificación que se llama grado de inversión. Gracias al grado de inversión, hoy día el Perú puede hacer concesiones privadas, sin que el Estado ni el municipio, en este caso, tenga que poner un centavo. Puede hacer obras por impuestos, que también ayuda mucho, y puede hacer asociaciones públicos privadas. Bueno, que eso no fueron algunas iniciativas del gobierno anterior, correcto. No, no, me refiero, los está haciendo ya el municipio de Lima y en buena hora, entonces a sus 130, le ha sumado mil millones más de inversiones. ¿Veis era lo positivo? Que ustedes no querían tampoco reconocer, pues. ¿Por qué no? Estas cosas positivas no las han reconocido. Todo estaba mal. Pero no se hemos reconocido. ¿Sí? Pero, por supuesto. Pasa que usted está en Radio Nacional y no me escucha en otros medios. ¿Cómo que no? Todos los medios lo escucha usted y también le hago un seguimiento, le acabo de decir que usted le ha hecho una mejilla. Le he hecho un seguimiento. Pero como yo voy a insistir, solo muy breve, porque tengo que hacerle una pregunta. Breve, breve, breve. Bueno, amigo, yo al doctor Jorge Castillo lo conozco hace muchos años, y sí puedo dar fe que efectivamente se la ha jugado por la democracia. El 5 de abril, te recordará el famoso 5 de abril, cuando usted resistía el acoso de Martín Rivas, ¿no es cierto?, en la casa del doctor Alan García. Y quiero dar fe porque en ese momento que él estaba ahí, que me llamó por teléfono a mi oficina, a esa hora de la noche, y ya mi oficina estaba ocupada por los militares, a la agencia ANSA, que fue la señora Larraul. Que me decía, Jorge Castillo es el que está defendiendo, me lo dijo ella por teléfono. Por favor, venga a la prensa extranjera. Con pistola en la mano. Con pistola en la mano. Eso, me doy fe, que efectivamente se la ha jugado por la democracia. Pero como él me ha tildado de provocador, voy a insistir en ser provocador. Lo que sí es soy provocador, pero no instigador. Está bien. Está bien. Doctor Jorge Castillo, ¿van a ustedes realmente a apoyar, a partir de este resultado, a la señora Susana Villarán? ¿Va a ir una comisión política, así como ustedes, en algunos momentos han hecho, de acudir y decir, bueno, ya pasó la contienda, ¿en qué podemos ayudar? Yo tengo experiencia de alcalde, ¿qué podemos hacer para que la gestión salga bien? Porque de nada sirve, ¿no es cierto? Haber gastado tantos millones para seguir en posición de rebeldía, ¿no es cierto? Y hacer que la gestión de acá a dos años termine fracasada, cuando podemos hacer todos los ciudadanos que viven en Lima el mayor esfuerzo para que las cosas salgan bien. ¿Tomará iniciativas en ese sentido? ¿O si Susana Villarán los convoca, ustedes irán? Ya, en primer lugar, a las cuatro y un minuto, junto con el beso de Lourdes Flores, fue un saludo y un reconocimiento a la señora Susana Villarán, como corresponde democráticamente. Y como no escucho todavía de los revocados regidores, ni una palabra de reconocimiento y aceptación a la democracia. Los usos son de la guerra, el vencer y el ser vencido. Por tanto, si uno gana o gana alguien distinto, entonces uno le hace un reconocimiento, una aceptación. En primer lugar. Segundo, si la alcaldesa tiene bien convocarnos, yo tengo ninguna duda que hay que aceptar y hay que cooperar, ¿no? Pero es ella la que tiene que tomar la iniciativa. Esa sería lo que ella pide, una aproximación de ancha base. Sí, y convocatorias apropiadas, si es que ella lo estima conveniente. ¿No? No invitaciones por periodo, vengan todos meses así. Una llamadita de leónica. La política tiene formas también, ¿no? Como todo en la vida, la educación es vital. ¿Tú? Quecho, quecho. Quecho, quecho. Vamos. Muy puntual. Terminó el proceso. ¿Cuál es su opinión con respecto a esta ley revocatoria? ¿Se va a persistir en él, se va a pedir cambio o se va a pedir que se anule definitivamente? Lo paradójico de esta ley revocatoria es que fue impulsada por los ahora revocados, ¿no? O sea, ellos tendieron el lazo en el que cayeron... Ya no le eches más limón a la herida, pues. No puedes, pero... Te insisto. No, no. Ya, ya, haga la paz, güey. Me contagio, pues, lo de provocador. Ya, ya, vamos. Estamos sentados juntos. Provocador, goceo. Pero, no, lo que les quiero decir es... Pero bueno, es que ellos fueron los que crearon la idea. Y fuimos otros los que dijimos, cuidado con estas instituciones, que suenan muy bien. Democracia participativa, democracia directa, todo muy bonito, pero te puede salir tiro por la culata. Porque en el Perú han habido ocho revocatorias. Se han pretendido revocar a mil alcaldes y se han revocado a doscientos. Pero puntualmente, ¿debe continuar? Pero por eso no, no, se debe modificar, mínimamente se debe modificar. Pero yo creo que hay que hacer una... No hay que reaccionar solamente a la coyuntura. ¿Con cuatrocientos mil firmas o con dos millones de firmas? No, yo creo que hay que hacer cosas más importantes. Más importantes. Por ejemplo. Yo creo que hay que eliminar el voto preferencial. Hay que eliminar el voto obligatorio. Esta elección demuestra, ¿no? Hay que cambiar el mecanismo para facilitar una renovación parcial del Congreso. Las renovaciones parciales o procesos revocatorias, la bondad que tienen es que te eliminan la posibilidad de estas sazonadas populares, ¿no? Van con un burro, cargan al alcalde y lo botan del pueblo a patadas. Por eso pasen a cierre del Perú, ¿no? Entonces las revocatorias son un instrumento del pueblo para expresarse. Si se les mejora, ¿cierto? Algunos elementos... Un gran componente de venganza política también. También, por supuesto. Hay gente que se aprovecha del tema y crea un desastre. Entonces, me parece que hay que revisar. Pero yo revisaría el contexto. Hasta la creación del Senado. Creo que me parece importante para el Perú. Bueno, eso va a ser un gran debate, ¿no? Sí. Ahora, usted está planteando muy bien la eliminación del voto preferencial. El tema que se ha hablado previamente del Runa Simi. ¿Qué es lo que se ha hablado previamente del Runa Simi? Muy bien. Nos íbamos a la eliminación del voto preferencial, tema en que varios sectores políticos están de acuerdo. Pero la eliminación también de la obligatoriedad de ir a votar, ¿no es un tema riesgoso? ¿Por cuánto se puede dar el ausentismo en las urnas y que haga, pues, endeble una elección, ya sea regional, local o elección general? Bueno, ese es un argumento, ¿no? Bueno, otro argumento es que terminan a veces votando, sin saber por quién votar hasta el último minuto, un conjunto de personas que no saben o opinan, ¿no? Y se sienten, van a votar por obligación. Entonces votan por obligación y resulta que el que no sabe o no opina termina decidiendo, ¿no? Una cuestión sustancial para el país o una región o una municipalidad. ¿Pero eso no es más bien labor de los partidos políticos en enseñar y dar sus planteamientos a la población? Sí, claro, pues, pero los partidos políticos y los medios de comunicación. Un medio de comunicación llega con más facilidad a las poblaciones. Para un partido político darle una instrucción a una comunidad en los Andes, tiene que viajar una persona y tiene mis problemas. Hablas de Radio Nacional y te están escuchando todo el mundo. Entonces, los medios de comunicación juegan un rol central en el tema, pero aún así, yo creo que el voto voluntario, como existe en otros países, funciona perfectamente. El voto al candidato a la alcaldía tiene como arrastre a sus regidores, ¿no es cierto? Sí. En esta oportunidad han salido prácticamente todos los de Fuerza Social y se viene una nueva elección de regidores que va a tener que ser, ¿de qué manera? A nivel de partido va a ser preferencial, ¿cómo se va a dar a cabo y que va a costar también una ingente cantidad de dinero a fin de año, ¿no? Mira, según la ley, si el Consejo era revocado en más de un tercio, había nuevas elecciones, así dice la ley. Por una interpretación del jurado, según eso, una Viarán también ha debido irse con los regidores revocados que son más de un tercio. Un tercio era 14. Y en la campaña dijeron, si se revoca más de 14, habrá nuevas elecciones. Se ve una figura extraña. No revocaron a la alcaldesa, revocaron a más de 14. Según la ley, tendría que haber nuevas elecciones para todos. Pero hay una resolución interpretativa del jurado de elecciones diciendo que no, que la alcaldesa queda y hay elecciones solamente de regidores. Esa es la pregunta que usted me hace. Acá se presentan varios partidos. El tema es, ¿cómo la ley orgánica no ha previsto elección de regidores, Alberto? Esa es la razón. Ha previsto la elección del consejo pleno, completo, pero no solamente de regidores. Entonces, ¿cómo se elige? ¿La mitad más uno para el que gana? ¿Cómo es cuando se elige un consejo completo? ¿O cifra reparatoria simple? Esas son preguntas que están todavía en el aire. Eso demuestra una vez más que los legisladores de aquella época no evaluaron bien la profundidad, ¿no es cierto? Para evitar normas que hoy las estamos realizando. Definitivamente, la alcaldesa no vuelve a tener mayoría en el consejo, lo cual era una tendencia o una filosofía de la ley orgánica de municipalidades que el alcalde tenga mayoría. Yo le sugiero que después del tema, no sé si Lucho ha visto una sola revocatoria. Porque yo quiero entrar de lleno, ¿sabes qué? A mí me preocupa el APRA. No sé, tengo un calvo sobre el partido APRA. Es un tema delicado que se está presentando últimamente en esta selección. No, no, compañero, le agradezco las preguntas. ¿Cuál compañero? ¿Cuál compañero? No, estoy diciendo usted la cosa alegre porque no es cierto. Bien, a ver, vamos. No, 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 no. Muy bien, muy bien. Ahora bien, hay un tema que es muy preocupante, doctor del Castillo, y nos parece que usted se emitió también una opinión al respecto. y es el que está ocurriendo y ha ocurrido en las últimas elecciones, en la recta final. Días finales surgen los famosos audios, es decir, la interceptación telefónica continúa ejerciéndose sin que nadie pueda frenar este acto ilícito en el país. ¿Qué habría que hacer para este tema? Bueno, una interceptación telefónica o la banda que interceptaba teléfonos antes fue descubierta, procesada, sentenciada y presa, y acaba de salir de paso. ¿Han salido en dos es libertad? Sí, sí. Entonces era una organización... Pero ese era interferencia, interceptación, pero lo que ha ocurrido con Castañeda no. Sí, esto es otra cosa. Pero de todas maneras, el famoso poto audio de Lourdes Flores, eso sí era interceptación. Ah, sí, era el poto audio. ¿No es cierto? Entonces, quiere decir que hay gente que todavía sigue grabando. ¿No le acaban de sacar un audio, una conversación telefónica, al jefe de la policía, al general Salazar? Al director. ¿Ah? Una cosa increíble. Eso también ha sido grabado dentro de la reunión. Y por otro policía, probablemente. Sí, claro. Otro general. Claro. Es altamente posible. Entonces, o hay, las oficinas están con micros y cosas, ¿no? Pero claro. Entonces, pero uno u otro método son completamente reprobables. El caso Watergate fue la infiltración que hizo el Partido Republicano en el Demócrata para que en su comando de campaña grabaran las conversaciones. Bien. No hay más ni menos que eso ha sido, y eso le costó la presidencia a Nilsson, y acá nadie se despeina. Sí. Tu capacidad de síntesis, porque tenemos que hacer otras preguntas y ya tenemos el tiempo. Ya, tenemos unos minutitos más. Lamentablemente, yo creo que ya no tiene tiempo. Se tiene que ir. Es que tengo una consulta. Ah, dental. Dígale, doctor. Se va a comer un cevichito. Se va a comer un cevichito. Se va a comer un cevichito. Doctor Jorge Castillo. Así repito. ¿Con cevichito? Sí, sí. Pero sin bacterias. Compacterias. Doctor Jorge Castillo. ¿Por qué tantos errores en el APRA? Esta no es una pregunta provocadora. No. Muchos errores en el APRA lanzaron a Meche Arao, se enfrentó con usted, lanzaron a Javier Velázquez que se vistió de mochero, se vistió de mochero, lanzaron a Carlos Roca, lo sacaron a Carlos a Carlos Roca. Es decir, hay una sucesión de errores como la que algunos interpretan que hoy también volvieron a cometer con el tema de la revocatoria. Entonces, ¿hay errores políticos en la comisión política del Partido Abrista? Yo no creo que esta vez tengamos que hablar de un error habiendo ganado 21 de las 40 revocatorias. Y siendo parte de un conglomerado que son 49% de la votación de Lima. Más bien en las municipales de ese tiempo se sacó 3 o 4% en Lima y ahora estamos en un conglomerado. No es que sean nuestros, pero somos un conglomerado. Porque ustedes están dando la imagen, proyectando que el juez prácticamente aprista y no es así. Pero es muy importante que ese 49% no haya tenido ningún problema en ir de la mano con el APRA y votado juntos sabiendo abiertamente que nosotros estábamos en esa historia. Y no me digas que los votos de Susana de Verán son de Susana de Verán. No, no, no. La prueba es que ha ganado el San Isidro, Miraflores, Jesús Marilín, ¿no es cierto? Pero hay que tomar en cuenta también que el sí se venía desinflando. Una semana más, ese 49% pudo haber bajado a más. Pero la elección fue ahí. Y si hubiera sido una semana antes, él sí hubiera ganado, ¿no es cierto? O sea que no hay que moverse en el tiempo porque eso es muy relativo. Y la otra pregunta, también más o menos en ese sentido va con el APRA. A ver. El Partido del Pueblo que acaba de crear, el señor Luis Alberto Salgado. Sí. Y que ha venido acá, yo le pregunté a Mecha Cabanera si lo considera un peligro para el Partido del Pueblo. ¿Es un peligro? No. No es un peligro ni en el fondo ni en la forma. ¿Por qué? Porque es un persona, Luis Alberto Salgado, porque yo tengo un respeto personal, eso no está fuera de lugar. No, 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 no hago un cuestionamiento a su persona ni a su honor. ¿Human Gallardo? ¿Ya? Pero, no, a ninguno de ellos. Pero, Luis Alberto Salgado se fue con el humanismo. Él se convirtió en humanista. Fue procurador de este gobierno. ¿Y cuántos apristas no lo han sido? Lo respaldó abiertamente. No, no, no hay otros. Más bien a los apristas los han votado el encuentro de trabajo, por ser apristas. Eso es lo increíble, ¿no? Pero, este señor lo llamaron y cuando este gobierno lo saca, ¿no? Del puesto de procurador, entonces él ahora partió el pueblo. Cometió otro error fatal. Primero que no tiene seguidores, en una conferencia de prensa que no fue nadie, ¿no? Nadie. Es un fracaso. Pero, segundo, ya más usted sabe que todo el que sale del APRA, ¿no? Salieron personajes mucho más ilustres que estas tres personas y no tuvieron ningún futuro político, ¿no? Pero déjenme decirles lo siguiente. El Partido del Pueblo es una denominación registrada por el Partido Aprista Peruano. En la escritura de constitución del APRA dice Partido Aprista Peruano o Partido del Pueblo desde el origen. Está escrito en el registro público, está escrito en el de copia, está escrito en el... Se lo vamos a apuntar, Salgado. Bueno, acá... Ya ves que nacen mal. Acá han venido Meche Gabanía, Javier Velázquez Quezquén, Nidia Vilches, Omar Quezada, ahora usted, después de larga resistencia suya. Pero este es una radio plural, doctor Jorge Castillo. No somos provocadores, no somos provocadores. Usted me conoce, usted me conoce hace muchos años. Muchos años. Así es, de tal suerte que... Gracias por haber venido. Ya, lamentablemente no tuvimos más tiempo para poder compartir en la televisión porque habíamos visto la posibilidad de compartir para que disfruten los televidentes de esta entrevista con Jorge Castillo. Pero será para otra oportunidad. Vamos con la foto para luego irnos a una muy breve pausa y retornamos de inmediato.